¿Por qué se me cruzó eso del red black? Yo era el que pinté red black Ah, les digo que ya me deschaveté Sí, es cierto, tú estabas usando el esquema Era gris sombra, gris acero Y gris lobo, esos tres grises Bueno, al principio habías usado más Pero por eso había quedado muy blanco No sé qué pintarle ahora Yo creo, ah, vamos a empezar a hacer la espada Sí, la espada Como aquí está un poquito manchada de los demás tonos Vamos a darle primero una capa con negro Ese mero, sí, sí tengo que me puse a divagar Pero ya, ya, ya recordé cuál era el tuyo Pero bueno, ya sabes, cuando llegues a pintar rojo el red black Mejor ponlo aerógrafo Porque es batalloso con pincel Red black Creo antes los lobos eran rojos en Eresi Está bien red black La verdad no recuerdo, digo que del lore No te manejo nada Pero sí he visto que pintan varios esquemas O sea, sí he visto marines rojos Bueno, minis rojas Hay otros que son amarillos Que ese también es como que Muy usado ese esquema De pintar un marinacito amarillo Los lobos que son grises Los rojos según yo es como que el color principal de los Ay, ¿cómo se llamaban estos? Los lobos no sé qué Son como vampirillos Pero se me hace interesante un lobo con tonos rojos Porque son muy cálidos Pero sí, sí ha de haber Ahí, una mezcla Rarilla Ya le dimos una pequeña capa con negro Al fila de la espada Vamos a empezar a iluminarla De forma rápida Ay, que aquí tiene más detallitos Esta minica que la veo o la giro Le voy encontrando más detallitos No pueden haber tantos detalles En algo tan pequeño Bueno, tan pequeño me refiero a A una hermana de batalla Que suele ser más pequeña que los Space Marine Aquí tiene unos sellos Las rosas esas sí, las había visto Pero aquí tiene un sello De esos que traen una notita colgando Y tubitos aquí atrás También aquí trae un tubo No había visto ese detalle También los que tienen muchísimo detalle De repente se me desesperan Son los de la Deadward Todos los de Nargol Ay, esos marines de la Deadward Cómo tienen de detallitos Tienen un chorro De cositas ahí para pintar Ok, vamos a hacer una espada Pues sí, muy gris Con tonos azulados Entonces primero vamos a agregar Ah, se mató Azul francés Ya saben que este color me gusta mucho Para el acero Vamos a usar French Blue Ponemos un poquillo en la...